Por ahí están, pues aquí continuamos ya con el otro proceso, arregle las mosquitas. Ay, así. Porque ahorita es el tiempo que esas animalitas abundan. Marta María. Marta María. Arregle las mosquitas, ay, así está. Ya casi continúan con el proceso y pues vamos a la sorpresa, la sorpresa, ¿sabes qué van a hacer? Pizques. ¿Cómo se hacen las pizques, ma? ¿Pero ya saben? Con masa. Con masa. Y frijol. ¿Y qué, ma? Y se hacen tortillitas con tosa. Y tortillitas. Y tosa. Tosa, tosa, tosa. Va a bailar la tosa, ya no tienes tosa. Y le echa con su nombre, ma. Vale, pero aquí vamos a dar una explicación, ¿verdad? Hasta sorbetes le echan. Hasta sorbetes, no, sorbetes. No, no, ahí lo tengo yo. Sorbetes en polvo, jefe. Este, vamos a dar una explicación porque digamos que esto lo estamos haciendo. Paso, paso. Para, para, como, para contarles el pasado de nosotros, ma. El pasado, porque anterior yo les hacía esto a mis hijos, pero aquí no había, en esta masa no había consomé, no había consomé, no que había solo sal, solo salita. Con salita nosotros preparábamos esto porque nosotros vivimos en una, empezamos el hogar y nuestros hijos que fue Rosana, José, René y Miguelito. Con salita nosotros, Nenías un poquito, este, una gran pobreza, era una gran pobreza. Que teníamos que nosotros, si a un caso, si a un caso conseguíamos cubitos, cubitos, y era un, era este, un este, tal vez a los, a los, a los pocos de masa le echábamos un, un cubito, uno mami están pillando el murciélago y aquí más que todo a la masa le echábamos la sazonábamos solo con sal y así le hacíamos los piquitos a los niños pero como dice el papá de Po el papá de Po el panda dice que no hay ingredientes secretos el secreto es creer que es especial y el amor con que se hacen las cosas porque yo me acuerdo que cuando le hacía sopita de pollo solo quedaba con lo que agarraba con los dedos los granitos de arroz para que la libra los ajustara y ajo y como se llama? y este hierbabuena y este este alcapate y la albahaca albahaca de comida y eso era todo, allí no iban cubitos allí no iba a consumir pero una sopa que los comíamos cuando le echaba a papaya ocho tortillas yo tenía siempre a Miguelito como que era Chivo Pepe leía la panza cuando mataban un pollito hasta 5 miniaturas de lo que tenía mi papi Miguel y cuando le ibas a vender el maíz a mi papi te guardabas las caramoscas ibas a comprar y fue el duele ah pero que se acuerde también quien era el cabecilla pero quien era el cabecilla jose Roberto pues si, debilándole yo de explicar esto no hombre la cabecilla era la Roxana la Roxana la están echando de cabeza la Roxana cuando yo les hacía las comiditas a mis hijos había veces que se iban a trabajar porque ya José y René y Miguelito se iban con mi papá a trabajar me quedaba yo en la casa solo diciendo lavando el maíz para el desayuno nada que había en estos molinos aquí ahorita que tenemos molinitos cerca ay no que molinito de mano yo hacía las hacía las tolvaditas de masa y en piedra en piedra de moler yo sacaba la la masa afineaba la masa pues y de allí me ponía yo a pensar a pensar y a decirle al señor dios mío que le voy a llevar a mis hijos de comida decía yo dios mío que voy a hacer en eso decía a como decía a buscar a ver si allá va para conseguir para reunir para una media libra de arroz yo compraba la conseguía la media libra de arroz pero solo para eso tenía yo no tenía pa cubitos no tenía pa tomate no tenía pa cebolla no tenía nada entonces que hacía yo se me ocurría a mí me venía a la mente yo me gustaba este inventar y hacía un palo de papaya la cortaba una papaya la pelaba la lavaba bien la picaba en cuadritos como el guiquil y le echaba al arroz y le decía yo al señor vaya señor aquí lo demás hazlo tú que le pusiera el sabor el sazón aquel poquito de comida así le decía yo al señor vaya señor yo ya hice esto el sabor y el sazón dárselo tú señor ya estaba y echaba las tortillas y decía ya mire cuando llegaba allá mis hijitos decían allá la gran trabajada de andar guataleando y allí y allí decían mami que lechura nunca ha probado eso mami como hizo para conseguir el guiquil me decían ellos mami como hizo para conseguir el guiquil y les dejé yo y creen que el guiquil es eso que comieron y me decían ellos y mira y que era papaya tierna y así y así pero bien gracias a dios yo le doy gracias al señor porque también el señor no pero si era serio porque bueno hoy gracias a dios tenemos bastante tiempo de que los frijolitos saludos los frijolitos no los hacen falta y antes pucha llegar de trabajar a medio día y solo la tortilla con sal y unos limones lo único que hay limones eso lo ablandaba los limones todos no te recordas jose que yo me iba a conseguir este eso es duro muchach pero es duro es chiltepes chiles los chiles chiltepes hacíamos destripamos unos con sal y limón en una tapadera de azucarera y hacíamos todo en el tortillo eso es la lujo hasta cuatro chengas o si no con vinagrito me acuerdo una vez que me mandaron a dejar desayuno y que me regresé porque tuve miedo a un currúnco y los y yo mi mami le jampón los chilellazos no me acuerdo ella estaba chiquita pero así me acuerdo dos solo es que era feo donde hacían mil para ustedes no yo me acuerdo cuando yo me acuerdo cuando estaba allá no me acuerdo si ya fue los últimos tiempos el último año que estaba Miguelito con nosotros o tenían mil para allá lo de mi tío Alonso que llegó llegó Luis Alonso que iban a ir a abonar y llegó Luis Alonso que les iba a ir a ayudar cuando llega y me dice me dice que bonitas las flores que he echado tu palo me dijo había un palo de de no hombre de de mamón allá en la casa un palo de mamón y me dijo que bonito ha floreado tu palo y me dijo donde le dije yo mira pues me dijo y digo a ver me dice si va porque somos primos y digo a ver no hombre estaba que verdeaba la asta del palo así para arriba así ves de de gusano chichicaste de uno que quema que no sabe de una quemada de él y se fueron todos se fueron todos pa y se quedó Miguelito que iba a llevar el desayuno ah pues y se queda y no sé cómo se le olvida a Miguelito y se va a parar en la espalda y se le suben unos en el pantalón en la canillita pero él gritaba y me decía mami y se pateaba mi pobre niño y le decía y como yo le tengo miedo también ay gente cómo hace ay cómo es gusano es que quema y eso da hasta calentura a mí una vez me quemó uno hasta así me dejé bien hinchado como así le quemó a ti es de que no pues te ha hecho pizca te ha hecho pizca te ha hecho pizca primera vez tamales y tamales telote y todo esto como le quiero decir el pasado de nosotros ha sido bien triste pero como usted dijo en un video como usted dijo en un video como usted dijo en un video anterior pues Dios recompensa cuando uno sufre con paciencia porque ahora ahora ya la estamos ya tenemos la recompensa ya hay cubitos ya hay cubitos ya no faltan pues bueno con esta historia del gusano de que Eric era tan valoroso por esos ton curruncos David que él ni valor tenía de ir al desayuno porque era peor que le tenía más miedo a los curruncos a los mosquitos todo eso pues bueno los vamos a ver en el próximo el próximo